El inicio de la docencia luego de este año escolar atípico crea muchas expectativas y dudas. Por ello, decidimos ir a los centros educativos para mostrarles a ustedes el inicio y desarrollo del mismo. Para iniciar esta serie de reportajes, nos trasladamos al Centro Educativo Pedro Francisco Bonó del Distrito Municipal de La Peña. Un Politécnico de modalidad de tanda extendida que cuenta con una matrícula de aproximadamente 241 estudiantes que se preparan la semana próxima para iniciar la docencia en la modalidad presencial. Los actores principales de esta obra sin dudas son los estudiantes, quienes tras un año fuera del entorno escolar deben regresar aún en medio de una pandemia, dejando en sus hogares a unos padres preocupados por la posibilidad de un contagio, pero conscientes de la importancia de la docencia. Con la necesidad de mandar a los hijos a la escuela, pero también tenemos la preocupación por el asunto del COVID. Y si se pueden llevar todos los protocolos, tú sabes que son adolescentes que hacen lo que a ellos les parezca. Con una macarilla se la quitan, pero también tenemos el problema que nuestros hijos en la casa se están deprimiendo. Yo tengo la experiencia con el mío, que no quería salir de la casa, no se sentía mal y quería entrar a clase y quiere entrar a clase. El Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Salud Mental, presentó un informe en el cual señala que la ansiedad, trastornos del sueño y depresión continúan siendo las causas más frecuentes en las consultas de salud mental en el país producto del COVID. Si bien es cierto, es importante el contacto cercano entre alumnos, docentes y estudiantes, uno de los aspectos que ha sido cuestionados es la preparación de los centros educativos para recibir a niños y jóvenes, realidad de la que no se escapa la comunidad estudiantil del Politécnico Pedro Francisco Bono. Tenemos muchas filtraciones, tenemos muchas grietas, tenemos muchos, muchos, los baños, tenemos todos los problemas que puede acargar un... No tenemos comedor, el comedor está por mitad, no por mitad, no, al medio construir desde el 2015, entonces los jóvenes tienen que comer en los patios, en las aulas, no sé, como... Pero tenemos ese serio problema. La electricidad está dañada, o sea, tiene... Con las filtraciones se ha dañado, el centro de noche está oscura porque las lámparas se queman de una vez, por los problemas que existe, todo eso. En términos pedagógicos y lo que tiene que ver con la motivación de dar inicio a un nuevo año escolar con toda disposición y entusiasmo, nosotros estamos preparados. Pero si hago referencia a lo que es la estructura de este centro educativo, pues yo te puedo decir que no. Realmente nosotros nos vemos en situaciones donde se nos hace difícil permanecer en las aulas, por las grietas que tiene, por las filtraciones, por la pintura que se desprende y cuando caen nuestros ojos nos ocasiona situaciones de salud. En ese sentido nosotros no nos sentimos que estamos preparados. La directora del Politécnico, Juana Bobadilla, aclara que, si bien no están en óptimas condiciones, estructuralmente hablando, espera estudiantes acudan a las clases, haciendo hincapié en la importancia de la vacunación contra el coronavirus. Todos los estudiantes a que se vacunen y nos entreguen esa evidencia de que ya tienen sus vacunas porque una de las formas para nosotros poder, valga la redundancia, enfrentar esta situación es vacunándonos. Tenemos los protocolos en ese sentido, hemos adquirido recursos como son macarillas, manitas limpias, alcohol y esos tipos de cosas para poder, como medida de prevención y otras cosas para estar listos ya al momento de nosotros recibir a nuestros estudiantes. Pero lo uno a uno, lo principal, es el llamado a que todos los estudiantes se vacunen. Una de las problemáticas que afectan el desarrollo de la rutina educativa en el Politécnico es la falta de un comedor económico, que obliga a sus estudiantes a ingerir sus alimentos en sus butacas de estudios, en el patio y en ocasiones hasta en el suelo. Es una situación muy difícil. Nosotros iniciamos jornada escolar extendida en el año 2014 y la construcción del comedor inició en noviembre del año 2015. El nivel hasta donde está, bueno, con decirte, está totalmente abandonado. No se le dio seguimiento a esa parte y en lo adelante se convirtió en un criadero de plagas, mosquitos y ratas. Nosotros ahora, en el 2020, aprovechando la pandemia, lo quisimos convertirlo para aprovechar el espacio y eliminar esa parte de criadero en un huerto escolar. Sí, el lugar que se supone debe alojar a más de 200 estudiantes para que consuman sus alimentos de la forma adecuada está lejos de cumplir con su objetivo. Nosotros necesitamos urgentemente que se construya el comedor, ya que los estudiantes, aquellos que no desean comer en las aulas, porque lo hemos motivado para ello, pero aún así, permanecer tanto tiempo en las aulas es sumamente difícil. Por lo que, ellos lo que se distribuyen alrededor de todo el entorno y almuerzan ahí, acompañado por los docentes, quienes cuentan con un horario para el cuidado del entorno y compartir con ellos, pero es sumamente difícil. No quieras tú verlos a la hora del almuerzo, pero como los muchachos, tú te vas a encontrar con ellos almorzando sumamente incómodo, porque ellos en las aulas no les gusta, porque ellos expresan que se pasan el día entero en esas cuatro paredes y yo entiendo que ellos tienen toda la razón. Eso es una hora como de caos, por decirlo así, porque se come donde se puede. En ocasiones, incluso hasta en el piso, en alguna, digamos, alguna zona que puede ser hasta una orilla, una jardinera, cualquier sitio, porque no tenemos un comedor, no hay un asiento disponible donde tranquilamente se pueda almorzar. La presidenta de la Unión de Base de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Rosa Delia García, critica que a pesar de que las autoridades están al tanto de las problemáticas que afectan al centro y por ende a los estudiantes, no han hecho nada para dar una solución oportuna. Pero nunca ha habido una respuesta, nunca se ha visto que nos hayan resuelto, porque esa es la palabra, no nos resuelven. Parece que somos como invisibles aquí nosotros. Sí han venido a ver, pero solamente ha sido como si fuera una visita a cualquier sitio. Ven, vienen, si hay que medir algo, lo miden, pero no llega nada, no se resuelve. En cambio, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó que todo está listo para el inicio del año escolar 2021-2020, de manera presencial en todo el país. informó que el Ministerio de Educación avanza con la adecuación de aulas, de las cuales, según él, han sido intervenidas 3,600 escuelas, y de esas escuelas ya están listas 2,400 y 1,100 estarán listas en 10 días. Tenemos una situación irregular y es que, como ya lo han mencionado las compañeras, cuando aquí llueve es muy delicado, porque tenemos estudiantes que tienen problemas de salud, que les afecta bastante ese polvillo que se desprende desde la pared, la frialdad, ese mal olor que sale de la humedad de la pared, que tienen que mojarse, vienen a distancia, muy largas, cruzan camino, incómodo, y cuando llegan aquí se encuentran con esa incomodidad, y la expectativa de nosotros, mía, es que este centro sea intervenido lo más rápido posible. Al parecer, el centro educativo del Distrito Municipal de La Peña no está dentro de esas 3,600 anunciadas por el MINER. A pesar de las precariedades, la familia escolar espera con positivismo, inicie el año escolar. Nosotros contamos con un personal docente muy buen capacitado, están bien capacitados, motivados, muy alegres con iniciar de nuevo, recibir a nuestros estudiantes, darle ese afecto que ellos duraron un año y más sin recibirlo. Nosotros aquí en este centro tratamos de convertirnos en un segundo hogar, que los muchachos se sientan en su casa, darle ese amor, ese cariño, esa confianza que ellos necesitan para poder ellos desempeñar su aprendizaje. Voy a enviar a mi hijo una que ya lo vacune, aunque yo sé que la vacuna no evita tener COVID, pero yo soy una madre que trabajo y mi hijo necesita, no lo quiero dejar tanto tiempo solo en la casa, un adolescente solo en la casa, aunque, pero yo no sé lo que hace, tengo que seguir, mandarlo a clase, que sus profesores lo vean y sepan lo que él está haciendo, su clase, si la hace o no, y la inquietud que tiene como estudiante, que le pregunto a sus profesores, tal vez yo lo pueda ayudar y lo ayudo, pero hay otra que tiene que ser el docente, el maestro que le diga realmente los pasos que debe seguir. Existe una gran diferencia entre lo que es la educación presencial y lo que es la educación a distancia. Hay una parte humana, una socialización que nada lo va a sustituir. O sea, esa interacción entre docente y estudiante, una pantalla, no es verdad que lo va a sustituir. Con esta secuencia de reportajes pretendemos que sea usted el juez el que decida si estamos preparados o no para este año escolar presencial 2021-2022. Hasta el próximo reportaje.